Jóvenes, amigos, les mando un saludo con el corazón, como dice el presidente AMLO. En esta ocasión, amigos, ya saben que a mí últimamente vamos a cambiar un poquito lo del coronavirus. Me gusta mucho hablar o recordar. Ya saben que tengo mi sección de Retro Time y me encanta. Voy a empezar a agregar ahí más detalles. Pero en esta ocasión, miren, este fue un programa a lo mejor en mi comunidad. Nunca supieron de él, La Maroma Estelar. Fue un proyecto de Hernán Gómez. Él es hermano de Facundo. Creo que a Facundo, la mayoría de mi comunidad, lo ubican. Y pues Hernán Gómez fue incómodo. Y a Carlos Vallarta. Fue un proyecto que hizo con Carlos Vallarta. Y bueno, fíjense que me da mucho gusto porque... Bueno, porque este programa, la verdad, sí movió, estaba dentro del... Vamos a decir que dentro de los medios tradicionales, aunque fue en Canal 11, ya saben que es de gobierno. Pero fue muy criticado. Le dolió a mucha esta... Pues a esta burocracia corrupta el ser expuestos a exponer a sus juniors lo ignorantes que son. Y bueno, miren, sin más preámbulos, vamos a ir con uno de los primeros comediantes. Ya saben que también tengo en mi sección, que ya no le di seguimiento, pero ahora lo voy a recordar. Lo de comediantes opinando de política. Y en este caso voy a usar a... Bueno, vamos a hablar de Renato Villeno. Un joven que lo estuve investigando, pero la verdad no encontré mucha información. Más que este video. Sé que es un estandopero del DF. Y es lo único. Pero bueno, lo voy a poner en el video y juzguen ustedes qué postura tiene el joven. Y ya terminando, pues hago mis comentarios. Así es que vamos con el video, amigos. Y ahora vamos con el comediante invitado de la noche. Por favor, reciban con un gran aplauso a Renato Guillén. Acabo de ver un documental, acabo de ver un documental muy chido sobre el síndrome de Estocolmo. Al principio me atrapó, después me cagó la madre, pero ahora es mi documental favorito. Él entendió la mitad. ¡Perfecto! ¡Gracias! No sé si saben, pero la mamá de Edipo, la mamá de Edipo fue la primera mujer que preguntó, amor, ¿tú y yo qué somos? Ah, le entendieron más, muy bien, ahí vamos, chido, facultad de psicología, chingón. Yo venía en realidad a reclamar que nunca me llegó la credencial de reportero, entonces dije, pues aquí ha de ser, pero pues no, 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 veo que es una lucha completamente inútil la que estoy llevando yo a cabo. Pero bueno, mi nombre es Renato Guillén y soy comediante de stand-up y yo tengo una manía que es ver las cosas que no tienen sentido o que para mí no tienen sentido, que son muy extrañas del mundo, que no alcanzo a comprender. Y entonces cuando me topo con una de esas cosas, lo anoto aquí en mi libreta de cosas que no pinches entiendo, ¿verdad? Y hago una pequeña notita y lo guardo con el mundo. Entonces quiero compartir con ustedes algunas cosas, algunas reflexiones, algunas observaciones que tengo que no pinches entiendo del mundo que nos rodea, ¿vale? ¿Les parece chida la idea? ¿Les parece bien? Muy bien, perfecto. Primera cosa que no pinches entiendo, ¿por qué le ponen colchón a los ataúdes caros? ¿Qué tan cómodo quieren que esté el muerto? O sea, ¿no es un poco tarde ya como para ponerle así, silly, que esté así, bonito? ¡No, ya se murió! ¿Para qué le ponen colchón a los ataúdes? O sea, ¿qué clase de que va a regresar a la vida? Va a pensar, ¡ay, me duele la espalda, quieren zombies derechitos! ¡Qué chingados, muchachos! No lo entiendo. Tampoco entiendo cómo es posible el... Ah, no entiendo el tercer botón del saco, ¿saben? El botón de hasta abajo del saco no se abrocha nunca. ¿Para qué lo ponen? ¿Qué existencia más inútil la de ser un botón que no se abrocha nunca? Es horrible, o sea, es como nadie carga una llave que no abre ninguna puerta. ¿Saben? Esta es la llave de casa de mi mamá, esta es la llave de casa de mi papá, y esta es la llave que no abre nada. Nadie sería tan idiota. ¿Por qué tenemos un tercer botón? En fin. No entiendo cómo es posible que el PRI haya corrido a los Duarte por haber violado los estatutos éticos del partido. ¡No mamen que hay estatutos éticos en el PRI! ¿Cuál es el estatuto ético del PRI? ¿Que no te cachen? ¡Ay, Dios mío! No entiendo la circuncisión. Bueno, o sea, la... Sí entiendo, sí sé en qué consiste, la vivo, ¿verdad? Nadie me preguntó, créanme. Pero la circuncisión es un proceso muy extraño, es decir, ¿cómo llegó a nosotros? ¿Quién fue el primer cabrón que dijo, hmm? ¿Qué tan aburrido tendrías que estar para decirme, pregunto, si este pedacito de piel puede ser arrancada sin que me cueste la vida? ¡Vamos a averiguarlo! Y que lo sigamos haciendo dos mil años después. No entiendo tampoco por qué la gente graba los conciertos a los que va en su celular. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo, mira, nos la pasamos increíble en Anit Nails? ¡Jamás! No entiendo el hashtag que salió hace unos días en Twitter, un hashtag que no entendí, que decía hashtag el pan crece. Yo dije, ah, levadura, un anuncio. ¡No! Era el partido que decían crecimos. ¿Por qué? Porque ganamos Durango. ¡Felicidades! ¡Bastión de la democracia! ¡Arena, lacranes y luchadores! ¡Ya! ¡Ay! Este pan no crece ni con... Su líder se llama Marco Conca, por el amor de Dios. ¡Marco! ¡Ay! No entiendo, hay algo que no entiendo respecto a los sartenes. ¿Cómo rayos, si el teflón es antiadherente, ¿cómo lo pegan al sartén? No sé, no tengo una reflexión para esto. ¿Cómo coños ocurre esto? ¡Carajo! Eh, no entiendo por qué Miguel Ángel Mancera es coordinador de los senadores en el PRD. ¿Neta no se pueden poner de acuerdo entre tres cabrones? Necesitan a alguien que los coordineo. O sea, quedan menos perredistas en el Senado que rinocerontes blancos en el mundo, por amor de Dios. Ah, ¿qué otro reflejo? Ah, claro. No entiendo, no entiendo. Los dibujitos del sol con lentes oscuros. El sol con lentes oscuros. Si alguien no necesita lentes oscuros, ¡es el sol! Es como dibujar una caries lavándose los dientes. O dibujar un cigarro en quimioterapia. O sea, no, 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 no está chido. Ay, el cáncer, qué chiste tan feo, Renato. No entiendo cómo llegaron a nuestra vida los huevos. O sea, el desayuno, señora, no, no, no. Lo sé, lo sé, pero no. ¿Quién fue el primer cabrón que dijo, mira, ¿viste lo que le salió del culo a la gallina? Me lo va a comer. No entiendo, no entiendo. Ay, es que aquí no le entiendo a mi letra. No entiendo por qué dicen que la contradicción más grande de la cuarta transformación es la ampiña cuando claramente es barbosa. No entiendo la frase entre que si son peras o si son manzanas. ¿Cuándo fue la última vez que les pasó esto? Ay, pendejo, quería una pera, güey. No entiendo a la gente que dice que Andrés Manuel es socialista. ¿Qué clase de socialista le quita dinero a las estancias infantiles? ¿Qué clase de socialista haría eso? Sería como un refresco que cura la diabetes. Bueno, pues, ¿cómo ven, amigos? Como les digo, este programa ya no está. Duró creo que nada más como seis, siete, siete episodios, ocho. Porque fue luego censurado, se quejaron, panistas. Pues ya saben, toda esta bola de ratas corruptas, piridistas, panistas, perreístas. Pero bueno, miren, ya ven, esa es la sección de comediantes opinando de política. Fíjense que la primera vez que escuché a este comediante yo dije, este es panista de la oposición por el último comentario. Porque digo, este está desinformado sobre el tema de las estancias infantiles. Pero luego ahorita que lo volví a ver, dije, no, ¿sabes qué? El chavo posiblemente, no sé si sea un junior, intenté investigarlo, no encontré nada de él. La verdad, le tuvo para todos, ¿eh? Dijo algo muy cierto del PRD. También dijo, el PAN también es cierto, de que quién dice que va a crecer. El PRI, que si tiene un código de ética, pues no. Y de lo de Andrés Manuel, nada más aclarar que, ok, sí, yo también estoy de acuerdo en que no es socialista o tiene algo de socialismo, pero no como nos quieren asustar. De que, paulismo y el socialismo. La verdad, yo cada vez lo veo como son los gobiernos de ultraderecha. Los críticos nos están pegando con este coronavirus y todo, que quieren rescatar empresas en vez de ayudar a la gente. La verdad, prefiero el socialismo. Pero bueno, ese es otro tema aparte. Entonces, amigos, como les comento aquí, el tema, para los que no saben, las instancias infantiles eran una red de corrupción casi, pues vamos a decir que invadida por el PAN. Había también periodistas y PRDistas. Pero en realidad es el panismo el que más se enojó porque era un negociazo para ellos. Inventaban niños, mandaban recursos por los niños. Había intermediarios, que son los que ahora se quejan y pagan campañas sucias en Milenio, Grupo Imagen, Aloretito. Ahí anduvieron estos periodistas corruptos defendiendo estas causas de estos panistas. Como les digo, de casi todos, pero predominaban los panistas. Porque, como les digo, inventaban niños, inventaban lugares donde en realidad no existían. Y, pues, el gobierno mandaba recursos y se robaban el dinero. Un ejemplo, si en una instancia habían 10 niños, ellos declaraban 20. Y recibían por 20 niños, se robaban el dinero de 10. Y, además, luego, inclusive, no entregaban el recurso a las personas totalmente. Hasta les cobraban algunas ciertas cosas a las madres, vamos a decir, a las madres luchonas o las madres solteras o las que usaban estas instancias. Y de ahí empezaron. Y, la verdad, las instancias AMLO no las desapareció. Simplemente hizo algo justo. ¿Qué fue? Quita a los intermediarios. Intermediarios, estos que robaban ese dinero. Y les mandó directamente las ayudas a las madres o a los padres que tienen a sus hijos ahí, lo cual se me hace justo. Pero, bueno, posiblemente este comediante no lo sabía porque se manejó tanta desinformación en ese tiempo que, bueno, pues posiblemente se fue el joven por la tangente, no investigó. Pero, como les digo, yo ya en el segundo video ya no vi como un comediante partidista. La verdad, un simple comediante que usa casos en ese momento que impactaron en la opinión pública. Y, bueno, hizo, en mi juicio, buena comedia. Díganme, ¿qué opinan, amigos? Esto es todo. Si les gustó el video, ya saben, suscríbanse al canal en YouTube. Luis el Republicano de Texas. Apóyeme con los likes. Difundan el video. Ya saben, compártanlo entre sus amigos. Y denme sus opiniones en los comentarios. Ya saben que estoy aquí para contestarlos. Les mando un abrazo. Un saludo con el corazón, como dice el presidente. Y hasta el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.